Y se refiere a los papeles de Bárcenas. Y en esos papeles de Bárcenas, aparte de aparecer JM, yo he leído por ahí, pero no sé si es cierto que a usted su guardia pretoriana, su círculo de confianza, le puede llamar o le llama habitualmente José Mari. Ahí sí podría haber una cierta coincidencia ante el José Mari, ese del que hablan algunos, y el J.M. que recibió cantidades importantes de dinero, primero en pesetas y luego en euros, por su exitosa conversión y entrada en la moneda úrica. Pero sí aparecen todos los que eran su guardia pretoriana. Y ya le digo, le he hablado de la sentencia, la sentencia da por buenos los papeles de Bárcenas y en esos papeles de Bárcenas aparecen donaciones a M. Rajoy, a Rodrigo Rato, a alguien que podría ser perfectamente el señor Arenas, Javier Arenas, a alguien que podría ser el señor Ángel Aceves, a alguien que podría ser su buen amigo Jaime Mayor Oreja o a alguien que podría ser Francisco Álvarez Casco. Es decir, lo que era su guardia pretoriana en el Partido Popular durante los años de su gobierno. Si fuera cierto que la justicia no se ha equivocado, y usted tendrá más fe que yo en la justicia española probablemente, ¿qué cuerpo se le queda cuando ve que cobraban todos menos usted? Trabajaba gratis etamore, por amor al arte, mientras los demás se lo llevaban crudo. Estoy de acuerdo, o puedo coincidir incluso con usted en que no hay que hacer un relato que diga que no pasó nada. Yo no quiero que en mi país, que en Euskal Herria, se construya un relato que diga que no pasó nada. Yo quiero que se diga todo lo que pasó. Y quiero que haya verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, para todas, sin exclusiones. Entonces, ojalá en el Estado español algún día se encuentren con una derecha que no sea cavernícola y no se altere porque sacan a un dictador fascista del Valle de los Cádidos y que se atrevan a levantar las cunetas para sacar a las decenas de miles de muertos que la derecha fascista y que el lanzamiento golpista llevó y enterró durante la Guerra Civil. Pero usted ha dicho que estará siempre lado de las víctimas y yo no se lo voy a reprochar. Yo les tengo sumo respeto y, en cualquier caso, yo creo que podríamos hacerles caso los dos, por ejemplo, a la UBT y a Covite, cuando dicen que no se politice más el tema de las víctimas. Y se lo decía directamente al Partido Popular y se lo decía hace escasamente dos días. Si JM es José María Aznar y yo, sinceramente, conociendo su trayectoria y atendiendo un poco a lo que usted ha hecho, ya dejaba de hacer, me había hecho la vana esperanza de que JM fuera José María Aznar por aquello de que MVL era para usted Movimiento Vasco de Liberación cuando autorizó contactos con ETA, por cierto, en el año 98. El gobierno y yo personalmente han autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Y no MLNV, que es como oficialmente se decía que es Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Es decir, si yo era capaz de entender que en ese baile de acrónimos se escondía la misma realidad, pues yo tenía la vana esperanza de que JM y JMA podrían ser lo mismo y podría ser José María Aznar. Gracias por ver el video.